Milagro a coraje lleno, mujer indígena y pobre, y nunca más una pobre, mujer indígena al menos, desde aquel momento pleno, aquel prolífico instante, cuando fue más importante, de tan urgente el urgente, tan íntimo como evidente, que se parió militante. A la compañera Sala, en infame cautiverio, le crecen y no hay misterio desde un clamor, unas alas pues como nada se iguala, al pueblo con sus razones, sus sentires y pasiones, cuando endereza en un rumbo, venimos medio a los tumbos, a reclamar con canciones. Mística del sufrimiento, poética de lo injusto, nos condicionan el gusto, nos tallan el sentimiento, cuando truene el escarmiento, será con los odiadores, con nosotros no señores, nosotros no escarmentamos, si no hay nada lo creamos, si lo rompen lo rearmamos, y si te encierran milagros, nosotros te liberamos. Nosotros somos milagros, como en el campo las flores, humildes, pero mejores, 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 mucho mejores. Gracias. 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 Gracias.